Con nuestra palabra de que cuando se termina una elección hay que felicitar al que gana porque es lo que decide el pueblo y para nosotros es soberano, lo que decide el pueblo es lo que hay que acatar. Pero aparte lo hicimos con mucha alegría porque nosotros entendemos que la democracia es así, es competir para ver que tiene un mejor proyecto y bueno, una vez que se termina hay que ponerse a trabajar entre todos para sacar nuestro distrito adelante. ¿Se han hecho con lo logrado en el ámbito local, Rivero? Sí, por supuesto que sí, porque era la meta que nos habíamos propuesto, que meter dos concejales, la compañía Evangelina, que es una de ellas, el otro es Julián Cristiansen, pero también un grupo muy lindo de compañeros y de compañeras que han trabajado y trabajan y se desviven como Daniel Argibay, como Lucrecia Rivero, como Facundo Rodríguez, muchos compañeros que nos han acompañado, algunos inclusive que no forman parte de la lista pero que trabajan día a día para que el peronismo pueda volver a ser gobierno en Necochea con propuestas concretas y positivas como lo hemos hecho nosotros y sin ningún tipo de agravio hacia ninguno. Respecto del ámbito nacional y provincial que puede señalar, muchos se sorprendieron por el triunfo de Maza. No, nosotros no, porque sabíamos que en esta elección se jugaban muchas cosas, una de las cosas que se jugaba era qué tipo de modelo de país, de provincia queríamos para adelante, sabíamos que la situación está difícil, eso es innegable, somos los primeros en reconocerlo, pero también sabemos que esto se sale solamente a través del trabajo, de la producción, de reconocer derechos, de tirar para adelante, todos unidos, que era el proyecto que representaba la Unión por la Patria, en este caso Sergio Maza a nivel presidencial y Axel a nivel gobernador. El otro proyecto era un proyecto que lamentablemente no contempla la mayoría del pueblo argentino, era volver al pasado y los argentinos no queremos más volver al pasado, queremos ir para adelante. ¿Cómo sigue en el ámbito local a su criterio? ¿Qué va a suceder con Necochea, habiendo logrado este triunfo tan contundente de Nueva Necochea? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora, no hemos propuesto volver a poner al peronismo en valor en Necochea, creo que lo hemos logrado, no es una elección, ya son cuatro elecciones que vamos participando, dos internas que tuvimos la suerte de poder vencer, este año también la paso, que tuvimos la posibilidad de poder vencer, y bueno, hicimos una excelente elección, a pesar de no queremos empañar para nada lo que estamos diciendo, pero bueno, lamentablemente por ahí terminamos muy cerca del segundo, si no hubiese sido por ahí por algún dicho o alguna actitud de alguna funcionaria nacional de nuestro gobierno que llamó a votar a otra lista y a no votarnos a nosotros, seguramente hubiésemos llegado y terminado segundo, lo cual creo que la compañera debería llamarse a la reflexión y a entender que estos son proyectos, que estas no son cuestiones personales, que esto es interés, el interés en este caso de la gran mayoría de gente que cree en el peronismo y en Unión por la Patria, y que hay que mirar para adelante y tirar para adelante, pero más allá de eso, muy contentos, sabemos que vamos a colaborar en las cosas que sean para el bien de Necochea, y vamos a mantener nuestro rol en lo que tenemos que hacer para poder lograr que el peronismo vuelva a la municipalidad en el 2027. La General Almada la espera una banca de concejal, seguramente. Bueno, la verdad que muy contenta, la verdad, contenta primero al Partido Justicialista y por supuesto a todos los compañeros y compañeras que trabajaron para que yo pueda acceder a una banca, así que eternamente agradecida, y la verdad que me pone muy contenta que el peronismo tenga una banca propia, y bueno, voy a trabajar para todos los compañeros y compañeras y para todos los proyectos que sean buenos para nuestros vecinos y vecinas. Si me permiten decir una última cosa, agradecer a todos los que participaron de la elección, a todos los candidatos que participaron, a sus listas, a sus espacios, y por supuesto, felicitar al que ganó legítimamente las elecciones, en este caso Arturo Rojas, nuestra más sincera felicitación, y bueno, que sabe que nos va a encontrar para trabajar para una necochea más inclusiva, con más justicia social, verdaderamente integrada a la provincia y a la nación. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Rivero. Gracias.